¿Sí? No, o sea, su plano puede pasar. Ah, ok. Póngalo bien porque no pasa por el micrófono. Ok. Listo. Ah, ¿de verás? Ok, ok. Listo, amigos. Está empezando la match. Se van a Smashville los dos. Y recordando que ambos personajes no son muy buenos llegando al escenario. Y Nelon Mac es muy bueno presionando en el edge. Claude es muy bueno en todo. Vamos a ver cómo les va. La verdad, nunca me he sentido muy cómodo con este tipo de matches. No sé nada al respecto. No sé cómo lo juega Waconex, pero miren, aquí los dos están espaciándose muy bien. Waconex muy bien ahí con los jabs. Giro esperando pacientemente. Me parece correcto lo que está haciendo Giro. Aquí Waconex aprovechando los jabs. Son muy rápidos. Y Giro emparejándolo con tres aéreos. Lo manda fuera del escenario. Cuidado porque esto es peligroso. K.O. y Limit. ¿A quién le van, amigos? Ah, bueno. ¡Oh, my God! Los dos se lo gastaron y ninguno pegó. ¡Oh! Muy buena ahí por parte de Giro. Me parece que el tercer jabs sí lo hubiera matado. Y Giro ahí mandándolo a volar. ¡Uf! Muy arriesgado por parte de Giro. Se suicida. La ventaja la tiene Waconex. Vamos a ver si Giro no se desespera. Se sabe hacer las cosas con calma. Ahí Waconex metiendo un aéreo. Muy raro de verle un Little Mag. Y Giro dándole un Dance Smash. Quizás esto es suficiente, eh. Sí, fue suficiente. Waconex no se sentía muy seguro usando el Side B. Así que decidió ir por el Down B. Ahí con un Crosslash. Los Tilts. Cuidado porque los Tilts de Little Mag están poderosos, eh. Son fastidiosos. Son muy rápidos. Y aquí la ventaja. ¡Oh! Lo leyó muy bien. Giro va ganando 1-0. Le metió el comeback después de esa... De esa... Pues hecho desafortunado, ¿no? Vamos a ver. Waconex está buscando un cambio de personaje. Uy. Ahí... Ahí viene Rob. Vamos a ver que stage se van. Parece que Dreamland. ¿Va a ser Dreamland? Sí, es Dreamland. No sé muy bien a quién le beneficia ese Stage. Es muy bajo. Y creo que cualquiera se puede ir muy rápido. Recordemos que los Uppers de Cloud no son nada débiles. Y el Upper de Rob, pues mucho menos, ¿no? O sea... Es mucho más fuerte. Y con Rage está fuertísimo. Y aquí Waconex empezando con una buena ventaja. Entró confiado. Lanzando ahí con el Gyro. Parece que Waconex se ve un poco más cómodo con este matchup. Está yendo más agresivo. Pero recordemos que... Hero es muy bueno. Con Cloud. Ahí muy bien Waconex. La ventaja la tiene Waconex. Pero recordemos que con el Limit no se puede jugar. Vamos a ver... ¡Oh! Hay un Macker. Creí que sí va a ir. No sé por qué. Waconex tiene el Gyro. Recordemos que es muy bueno con el esquina, con el Gyro. Tiene muy buenos setups. Rob. Vamos a ver si... Pues a aprovechar los Waconex. No se va. Sí llega. Waconex ahí muy bien. Ahí Hero agarrando el Gyro. La invencibilidad pues no le permitió pegarle. Ahí muy bien por parte de Hero. Hero es muy paciente a altos porcentajes. Eso hasta cierto punto puede llegarte a desesperar. Porque normalmente en altos porcentajes los jugadores buscamos que el otro haga un error para aprovecharlo. Pero cuando el otro jugador es muy paciente a altos porcentajes es demasiado difícil acercarse sin... Pues sin que te hagan el comeback. Ahí los dos. Ya alto porcentaje. Es lo que les decía. Uf. ¡Oh! ¡El Limit! Sí. Era suficiente para morirse. Les digo. Hero es muy bueno. Altos porcentajes. Sí. Fue un completo comeback. Waconex también se ve... Bueno, ya está un poco más tranquilo. Obviamente no se puede ir muy agresivo. ¡Uy! Muy buena utilidad. Utilizando el airecito. Bueno, no sé cómo se dice la verdad. Pero yo le digo el airecito, ¿no? El aire... El aire... El airecito. El airecito del árbol. Eh... Para... Del arbolito para... Pues para hacer su... Su... Su upper... Su app... Uptro, perdón. Ahí muy bien. Waconex con los ítems. Espaciándolo muy bien. Está aprovechando... Muy bien el rango de Rob. A pesar de que es mucho más corto que el de... Que el de Cloud. Que el señor Luna Llena. Exacto. Cuidado, eh. Los dos tienen un porcentaje importante. Ahora voy a hacer que se puede ir. No. Giro muy bien ahí. Pero creo que se precipitó un poco. No se iba a morir con ese porcentaje. Vamos a ver que puede hacer. Recordemos que un... Downthrow... Es porcentaje de Rob. Está muy peligroso. Y... Oh... Muy bien regresando Waconex. Es muy inteligente. Vamos a ver que pueden hacer los dos. Downthrow... De Waconex y se va. Oh... ¡Uy! Los dos Downsmash. Y al parecer ya se fue Hero. Se fue Hero. Uno a uno. Estas matches están... Muy buenas. Ahí este... Muy bien los dos. Eh... Los dos hasta cierto punto tuvieron su comeback. Hero en la primera vida. Waconex en la segunda. Y... Regresan a Smashville. Parece que a Hero le gusta Smashville. Vamos a ver como lo aprovecha. Bueno aquí los dos yo creo que ya se van a ir... Un poco más... Más calmados ¿no? No tienen que precipitarse. Ok. Aquí con los Jabs. Muy bien. Y vemos los Downthills por parte de Waconex. Están utilizando ataques relativamente seguros. Parece que a los dos les interesa mucho ganar esta match. Downthrow por parte de Hero. Muy bien ahí. Cuidado porque pueden pasar los combos. ¡Uh! Ahí estuvo muy bien por parte de Hero. Pero no pegó... No pegó bien el Downer. El hit que mata. ¡Oh! Vamos a ver cómo les va a los dos. Ya se gastó su limit. Hero. Y la ventaja al parecer... ¡Uy! Están hablando muy pronto amigos. Cuidado porque se puede ir con... ¡Uy! Muy bien ahí Hero cancelando el Lapper. Está muy cerrado esta match. Ya quería verlos a estos jugadores. Ok. Bueno amigos los dejo. Un momento. Ahorita los voy a dejar un momentito amigos. Mi compañero Star-Lord va a llegar a su... ¡Uy! Muy buena jugada por parte de Waconex. Star-Lord te dejo. Star-Lord se fueron al tercer juego. Muy bien. Woco tiene la ventaja. No puede creerlo. Woco recién regresado. ¡Y ya lo mató! El tercer juego contra... Juego en giro. Entonces vamos a ver quién se... Quién saca la casta. Quién se lleva el torneo. Y... Vamos a ver. Cómo vamos todos. La siguiente semana en Chihuahua. Estamos jugando fuera chavos. Hace un frío del diablo. ¡Uy! Combo. Y qué buen follow-up. No se va, pero si lo... Pero si le hizo un buen daño. Tremendo. Vuelto el follow-up. Vamos a ver cómo acaba. Va a cargar limit. Seguro lo va a cargar todo. Casi lo carga todo. Limit cargado. 138. Bien conectado. Y se acabó esto. De hecho, va a tener presión. Uy, el cerdo. Se veía suculento para tirar un... De... Plataforma. Escudo se murió. Sí, se murió. Fue mal DI. Se murió. Está bien. Fueron juegos de Wokokas. Se hace la... Alambrada. 2-1. Y lo que más tenemos... Sí, se murió. Sí. Sí. Sí.